Vamos a reforzar el trabajo en el tiempo que nos queda, se va a avanzar más, mucho más, y se va a dejar sentadas las bases de la transformación. Y también estoy muy satisfecho porque los que pueden relevarme, sustituirme de manera democrática, todos son muy buenos, no somos iguales, porque los seres humanos no somos iguales, ni en la familia. Pero sí nos identificamos en el proyecto, con el proyecto. De los que tienen posibilidades de ser candidatos, en nuestro movimiento, cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio. No hay ninguno en especial. No, no, eso sí no. Los quiero a todos y somos amigos, hermanos, eso digo, mis hermanos y mi hermana. Yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad. Salga quien salga, en la encuesta, se tiene que apoyar. ¿Cualquiera de los tres? Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones que asumiera una postura de que no salí. Pero entonces, utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo, no hay democracia en Morena. Es lo mismo. Yo no puedo soportar eso. Y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien. ¿Sí? Sigue tu camino. Porque la gente no está solo por los candidatos. La gente está por el proyecto. Por eso es, reglas claras. Que sea el pueblo el que decida. Y una vez que salga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera, y apoyarlo. Y a esa y a ese compañero que salga, es al que yo voy a apoyar. No voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde. Yo nada más me voy a pronunciar. Fue la gente. Fue la mayoría. No hubo denazo. Fueron reglas claras. Y se acabó. Y espero que los que no salgan actúen de manera responsable.